Música Especialista, ellos le llaman el diploma de estudios especializados, es lo mismo Estos cursos, lo que... Le dan un diploma entonces de... Sí, diploma de estudios especializados El DEA El D, sí Bueno, y luego para ser doctor tiene que ser una tesis Sí, pero antes, cosa muy particular de allí es que cuando terminas tu vida de posgrados, de especialidades, de maestrías Y quieres hacer la tesis doctoral, no es que me da la gana y la empiezo No, tienes que hacer una prueba que se llama la suficiencia investigadora Donde te ponen un jurado muy, muy, muy selecto y de muy alto nivel De diferentes ramas de las ciencias ambientales O sea, estoy hablando de etnoecología, de tecnología ambiental, de economía ambiental, etc. Y ellos deciden si eres capaz, si tendrás el honor de hacer una tesis doctoral con ellos o no Y si no la tienes, ¿qué te pasa? Como muchos que estaban conmigo el día de la suficiencia investigadora, pues no retrocedes Tienes que hacer un buen planteamiento de lo que vas a hacer como tesis doctoral Para que el jurado designe que estás preparado para hacer eso Y si no pasas, no haces... No puedes empezar la tesis Te quedas simplemente con tu DE Sí, puede ser el diploma de estudios especializados, la maestría, bueno, lo que haya Pero no, ya no eres doctora No eres doctora, no Si ese jurado decide que tú no puedes seguir a la última fase, no puedes seguir Hay gente pues acá que tiene justo esos cursos del año Y se llama, se hace llamar doctor porque en su certificado dice certificado de estudios doctorales Que son los cursos, eso es una farsa, ¿no? Pues sí, me encuentro también, por ejemplo, con otros casos Hay gente de fuera que ha venido aquí, por ejemplo Chef realmente reconoció con 10 años trabajando en el Bully, con Ferran Adrià Y se encuentran con peruanos que han pasado por ahí un mes y dicen Sí, que yo he trabajado con Ferran Adrià como si fuera de toda la vida Bueno, amigos, así pues estamos La doctora, yo la audité con esta plataforma Doctora, ¿cuánto tiempo te tomó para hacer tu tesis? Mi tesis también fue algo especial, a ver, seguramente otras tesis doctorales pueden ser menos tiempo Pero no son modo, porque ya nos están quedando como tiempo Pueden ser 3 años, la mía fue 5 porque era un tema que nunca había desarrollado nadie allá El diseño de un ecopark Y veo ahí tu jurado y todo lo demás que tuviste muy bien Te felicito Roxana y vamos a volver dentro de unos segundos, minutos Para entrar al tema que nos convoca Primero, es interesante conocer cómo se hace estudios en España Para tener doctorado Si usted quiere saber si alguien es doctor o no Entre a la página web www.educacion.es Slash deseo y ahí ponga el nombre de la persona Y sepa quién y quién no es doctor en España Regresamos en unos minutos Refresquese con la programación especial de Radio San Borja Este verano 2012, nuestro compromiso de brindarle siempre lo mejor Nos hace renovar nuestros programas con la calidad que usted merece Radio San Borja 91.1, líder en Perú De lunes a viernes, Radio San Borja presenta 2x2, un programa de orientación ciudadana, temas educativos y de servicios Con la conducción de Percy Aquino y Yorca Poema P No te olvides, 2x2, desde las 11 de la mañana por Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad Todos los domingos desde las 11 de la mañana El defensor de la justicia Con el doctor Iván Noguera El defensor de la justicia por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad Bueno, mi esposo está andando por aquí Educando, un programa especializado en la pandemia educativa Y donde usted encontrará la solución a las dificultades en el rendimiento escolar y comportamiento de sus hijos Educando, todos los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde por San Borja 91.1, educando, conduce Luis Alberto Vázquez ¿Quieres estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com Donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación Las 24 horas del día con tan solo un clic El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com La radio líder en peruanidad Bríndele una oportunidad internacional a su hijo Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI Inscripción en www.cienciaperu.org En su agenda falta algo que puede cambiarle la vida El Encuentro Científico Internacional Un encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación Los primeros días de enero y los primeros días de agosto Inscripción gratuita a través de www.encuentrocientificointernacional.org Suerte, madre mía, qué guapa eres Me he esforzado, he tenido dos doctorados aquí Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia Estamos en el tema de la geología, la minería y el ambiente Son cosas a veces contradictorias Hay problemas a veces con ello Vamos a conversar con el geólogo Jacinto Valencia Es un antiguo, experimentado geólogo Y que nos va a contar La gran odisea que él empezó Pues desde esa arequipa blanca Y a veces peleadora Jacinto, ¿cómo es que te interesaste tú en la geología? Bueno, Modesto, gracias por invitarme al programa Encuentro con la Ciencia de Radio San Borja Respondiendo a tu pregunta Yo creo que es el medio donde yo crecí Donde yo crecí en Arequipa Una zona bastante diversa en geología Y ese espíritu de explorar, de conocer qué hay en tu entorno Te lleva a, digamos, encariñarte con el medio Y a la par que te despierta la curiosidad por conocer Qué es lo que pasa, por qué brillan algunos minerales en las rocas Y ese detalle hace que te intereses y sigas esta carrera que es tan fascinante Debo indicarte que también Inicialmente yo era muy Estaba muy interesado en la biología ¡Ah, caramba! Pero sin embargo terminé siendo geólogo ¿Entraste en la San Agustín? Sí, yo hice toda mi carrera en la Universidad de San Agustín ¿Y el colegio? Sí, salí en el colegio en el decano de Arequipa En el colegio de Independencia ¿El Alfeñique? El Alfeñique, el clásico Alfeñique Y bueno... Ahora, desde allí, ¿cómo entraste a Alipen? ¿Cómo llegaste? Yo creo que fue casi por accidente Porque en realidad... ¿Un accidente nuclear? Porque en ese entonces yo trabajaba en Huancabelica En una mina, en la Corporación Minera Castro Virreina Y en los días que yo salía de descanso de la mina Leyendo un diario Vi que había un aviso donde convocaban a ingenieros jóvenes Para que puedan concursar a una beca de maestría en Brasil Bueno, yo postulé Gané el concurso Y obviamente nos comunicaron conjuntamente con las otras especialidades Que los resultados nos iban a dar más adelante Y que nos convocarían para reunirnos nuevamente Pasó el tiempo y en ese afán de ir preguntando si había alguna novedad Llegué a Alipen Y en ese momento se suscitaba el concurso para ingenieros geólogos Te hablo del año 77 En este año se convocaba a ingenieros geólogos Para ser capacitados en geología de uranio Y te capacitaron en Francia Y ahí nos encontramos Sí, posteriormente ya cuando estaba ya dentro de las filas de Alipen Recibí una capacitación en Francia, en Nancy Y este... Pero estuviste en Saclay También, también de visita, sí Tuve la oportunidad de visitar todos los centros de investigación que tiene Francia Bueno, acá está el rodeado de franceses Mira la señora André, Verónica Sí, eso veo que realmente uno se nutre del influjo de la ciencia de Francia Ahora, tú has participado en esta experiencia de saber sobre la minería de geología de uranio ¿Cómo, brevemente, cómo, yo he conversado contigo tantas veces? Cuéntanos un poco ¿Cómo empezó, te has paseado por todo el Perú con tus... Bueno Buscando uranio Como sabemos nosotros, Modesto El IPEM Antes fue la Junta de Control de Energía Atómica Y allí, en esa época, en los años 50, 60 Se seguía la metodología Perdón, la metodología De buscar uranio Asociado a los yacimientos hidrotermales Propios de la minería peruana Tan es así que Se pasó a buscar uranio En las diferentes minas del territorio Nacional Que estaban en operación Se revisaba sus labores Se revisaba sus productos de concentrado Sus minerales de exportación Y todo eso hacía Para, este... Poner en evidencia la favorabilidad uranífera que tenía el territorio Y así se ubicó varios sitios, ¿no? Sí, se ubicó Vilicabamba Se ubicó los fosfatos de Bayóvar Y algunas minas en Huancavelica Como Murcano Y en otros lugares del Perú Como en Sayapuyo, ¿no? Al sur de Cajamarca Después, la zona de Ocorro En Huancavelica Eso data de la época de los años 60 Y luego, ahora ha surgido este tema de Bayóvar En los tiempos que conversamos contigo Decías Que efectivamente hay uranio En los fosfatos de Bayóvar Pero que en la época En todo caso Que se descubrió No era rentable su explotación Visto además Que tenía un contenido Entre 90 y 100 ppm ¿No? Y que los fosfatos Económicamente rentables Por ejemplo, en Marruecos Está por 180 O sea, el doble Y los fosfatos de Rusia Están por 10 ppm Bueno, ahí Que más bien los ambientalistas Y acá estamos con Roxana Bravo Veían eso con preocupación Porque estos fosfatos Que se usaban como fertilizantes Finalmente eran contaminadores nucleares Sigue siendo el caso De que con 80 o 100 ppm Los fosfatos de Bayóvar Que dicho sea de paso, Jacinto Me enteré por un científico peruano Que no quiso que se revelara su nombre Dice que la empresa Que la está explotando Una brasilera Simplemente lo vende como materia prima Directamente a Europa O sea, que no se procesa este Brasil No lo procesa Simplemente lo vende como fertilizante ¿Cómo ves eso tú? Bueno Los fosfatos de Bayóvar En toda su dimensión Es un inmenso crecimiento Y ha sido Muchas veces mostrado Por diferentes empresas Diferentes gobiernos incluso Porque Las reservas que tiene De fosfatos son En el orden de los 500 millones de toneladas Es un mega yacimiento Y bueno Como bien lo has explicado El uranio existe en todos los fosfatos Pero la proporción Contenido es variable Y eso depende de Otros factores De la roca fuente De la gente reductor Que hace que se fijen Estos Este elemento En la roca fosfórica En el caso de Bayóvar Recientemente Se ha hecho un muestreo Por parte de Ipen En La área que está concesionada Para La empresa que está explotando ahora De los fosfatos Y bueno El contenido Digamos En promedio se mantiene Estamos hablando de 46 ppm de uranio Menos de lo que Antes había señalado Como es Se trata de un yacimiento inmenso Hay una anisotropía Digamos Hay una distribución Casi dispersa Los contenidos son variables No hay una uniformidad En el contenido O sea No es muy rentable Si se quiere Explorar como uranio Ya podríamos hacer un esfuerzo Digamos Cuando hablamos de uranio En roca fosfórica Hablamos de subproducto Y este subproducto Puede ser beneficiado Si es que El proyecto considera Obtener Ácido fosfórico A partir del concentrado De roca fosfórica Eso implica Que hay que Instalar Una Una Planta Que sea capaz De obtener El ácido fosfórico Y por esa Obtener El uranio Como su producto Que resultaría Un costo Digamos Bastante Accesible Bastante Ya estamos casi Al final De este Bloque Haznos recordar Por favor Porque es bueno Que nosotros Sepamos Los nombres De los valores Nucleares Que hay En el Perú Haznos recordar Los más importantes Nombres De los geólogos Nucleares Que Para mí Pues Forman parte De una élite Y que se ha dispersado Ahora Pues por Motivos Que ya se va a rentar Un montón De otras cosas Especialmente El oro Algunos están En el oro Cuéntanos Bueno Debería empezar Comentando Por los geólogos Que trabajaron En la Junta de Control De Energía Atómica Y dentro de ellos Por las referencias Informes Que he leído El ingeniero Jordán Fue un excelente Geólogo Conjuntamente Con el ingeniero Juan Sosa Que después pasó A ser Director Cuando ya La Junta de Control Pasó a ser Instituto Peruano De Energía Nuclear Y dentro Digamos Ya de Ipen Hay bastantes Geólogos destacados Que fueron capacitados En geología Del uranio Como Luis Canepa Purizaga Carlos Rovich Walter Herrera Carlos Kigen Guillermo Flores Y también Nuestro Común amigo Guido Arroyo Saludos Guido Si nos escuchas Muy Connotado En geología Del uranio Y Muchos otros Geólogos Que ahorita Escapada de la mente Pero que todos Te puedes acordar Todavía tiene media hora Todos hicieron Un buen trabajo Juan Sosa Lo mencionaste Como quien dice Se logró cumplir El objetivo De evaluar Reservas de uranio En el país Muy bien amigos Soy Modesto Montoya Entrevistando A dos Científicos El geólogo Jacinto Valencia Del Instituto Peruano De Energía Nuclear Y Roxana Bravo Manrique Que viene De la Universidad Autónoma De Barcelona Y en este momento Está colaborando Bríndele una oportunidad Internacional A su hijo Inscríbalo en el semillero De científicos E ingenieros Del siglo XXI Inscripción en www.cienciaperu.org En su agenda Falta algo Que puede cambiarle La vida El encuentro Científico Internacional Un encuentro Con la ciencia La tecnología Y la innovación Los primeros días De enero Y los primeros días De agosto Inscripción gratuita A través de www.encuentrocientificointernacional.org Gracias amigos Por seguir con nosotros En Encuentro con la ciencia Soy Modesto Montoya Entrevistando a dos científicos Jacinto Valencia Geólogo Arequipeño Y Roxana Bravo Manrique Que viene de la Universidad Autónoma De Barcelona Y que es limeña Sí Limeña Muy bien Vamos a conversar con Jacinto Sobre un tema De interés General Ahora que estamos Hablando Del uranio El mundo Ve en el uranio Una esperanza Para disminuir El calentamiento global Estos gases invernaderos Que están poniéndonos Al borde Del catac Del colapso En realidad De la civilización Jacinto Macusani Es pues para El IPEN Prácticamente La vida Y pasión Porque Mucho Mucho esfuerzo Mucha gente Se fue a esas alturas A veces un poco No muy No muy amigables Y cómo Finalmente Cuéntanos Cómo es que El IPEN Dejó de trabajar Esas minas De Macusani Que las descubrió Y que causó Mucho dolor En realidad A los IPENianos Y ese apartamiento Cuéntanos Bien Gracias En esos años Digamos El año 88 Al 92 Cuando ya El IPEN Había Evaluado Recursos De uranio Y este El presupuesto Era muy 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 pobre Para seguir Haciendo Inversiones En Seguir Explorando A cabalidad Todo el depósito Que se había Ya Plenamente Identificado Ocurrió Que hubo Una baja En el precio Del Urano En el mercado Porque En realidad Todas las Proyecciones Que se había hecho De parte del organismo Internacional De energía Atómica Para la demanda De elementos Combustibles Y la nueva Construcción De centrales Nucleares No se cumplió Al 100% Eso provocó Una baja En el ánimo De las exploraciones De uranio Y obviamente En ese año Acá en el Perú Se tenía Un nuevo gobierno Y una nueva Política En minería Que hacen Que se tome Recién En consideración Todos los aspectos Ambientales Y prácticamente Se pase a hacer Una minería Moderna Esto Logró O permitió Que todas Las empresas Mineras Del estado Tuvieran Que Prescindir De todas Sus concesiones Sus reservas Que habían Hecho En Sus Actividades De exploración De exploración Como Caso De Centromín Minero Perú Esa ley Esa nueva Ley de promoción De minería Que salió A partir Del año 92 Hizo que El IPEN Perdiera Las áreas De reserva Que tenía En el Perú Y principalmente Macusani Pasando Estas áreas De reserva A ser De libre Disponibilidad Para los interesados Para que la inversión Privada Pueda Intervenir Y ahora Hay varias Empresas Que están Trabajando Allí No Uno No puede Contar Si Bueno Justamente A partir Del 2004 Es que Nuevamente Comienza a repuntar El precio Del uranio En el mercado Y eso Hace De que Se reactive Las exploraciones Y el interés Por evaluar Recursos De uranio En el territorio Obviamente Estas compañías Se direccionaron A los países Que ya tienen Un buen Antecedente En Digamos Presencia Ocurrencia De minerales Radioactivos Y En ese caso El Perú Y obviamente Macusani Es un ícono Digamos En Sudamérica Sobre la ocurrencia De uranio Y minerales Radioactivos En esta parte Del continente También han surgido Algunos temores De los habitantes Respecto A esas empresas ¿Tienes conocimiento? Bueno Si Es un temor Natural Cuando la gente No está Perfectamente Informada Enterada Y es un problema Básicamente De difusión Y Está comprobado O por lo menos La experiencia Dice que Los países Que hacen Exploraciones De uranio En este caso Como el de Macusani Que es Una ocurrencia De uranio En rocas Tiene una ley Tiene una ley Baja Que hacen En promedio Un kilogramo Un kilogramo Y medio Y que es Una concentración Natural Que obviamente Haberse llegado Solamente a la etapa De exploración Sin haber Hecho beneficio Del mineral De uranio Y A decir De toda la información De Los viajes De supervisión Que ha hecho La autoridad Regulatoria A la zona Donde se hace Exploraciones En ningún caso Supera los niveles Mínimos Permisibles Para El manejo Del uranio Del uranio Mineral O sea El mineral De uranio Requiere Algún Está regulado Por la autoridad Hay que tomar Precauciones Especiales Para el transporte Del Todo eso Está normado Todo eso Está Reglamentado Lo que pasa Es que Solamente Las compañías Que han venido A A explorar Uranio En el Perú Han hecho Solamente La etapa De perforación Como máximo Avance Exploratorio Pero que Mientras no se procese Digamos No se haga La pasta María No hay mayor Disturbación De la condición Natural Original No habría Por qué En este caso Crearse El temor De que Se va Uno A irradiar Se va A contaminar Ahora Entiendo Que los Cuidados Que deben Tener Los mineros Que trabajan En este campo Son similares A los que tienen Los mineros De otros De otras Especialidades Porque Su máscara O hay algo especial Ese Prácticamente Todo el reglamento De la minería Convencional Que se aplica Y Todos Los habitamentos Que debe llevar Un dinero A excepción De Las mascarillas Que cuando Entra uno A una labor Subterránea Que sea Una Exploración De uranio Ahí el principal Elemento Que es De riesgo Digamos Es el radón Por ser un gas Que es muy Interceptible Que bueno Uno lo respira Normalmente Pero En todo caso En ese Hay que usar Un Dosímetro Hay que utilizar Una Un monitor Previo Pero También En la minería Digamos No Uranífera Hay que usar Máscara Efectivamente Ese polvo Que entra Termina Los pulmones Y no solamente Por el polvo Que entra Y también hay radón No necesariamente De la mina De uranio En la que se haya Emplazado Este tipo De yacimiento Que no sea uranio Hay posibilidades De radón Incluso El mismo Organismo Internacional De energía Atómica Recomienda Que se monitoreen No solamente Las minas Que contienen Uranio Sino que Sean las Minas Polimetálicas También Incluso Los edificios Algunos Tienen radón Ese es otro Problema Que muy Muy Tomado en cuenta En otros países En Europa En Estados Unidos Es muy Preocupante La concentración De radón En las viviendas Jacinto Ya el tiempo De este bloque Se nos va No sé Si tendrás Alguna información No hemos conversado Contigo Sobre esto Por supuesto Puedes abstenerte Pero El proyecto Conga Que Yo no conozco Para nada Que sucede allá No he ido Mejor dicho Sé por las informaciones Se habla De las lagunas De una modificación Del ambiente ¿Tú has pensado? ¿Tú has visto eso? Por lo menos En la literatura Bueno Sí Como tú sabes También yo hago La parte de Hidrología Hidrología Isotópica Y bueno Hemos hecho siempre Varios estudios Con INADE Por ejemplo En la gotiticaca Hemos visto También El embalse De entana De la laguna De Aricota Es un embalse natural Una presa natural Todas esas filtran ¿No? Todas esas Aguas embalsadas Por algún lugar Filtran Porque el agua Cuando está Embalsada Siempre busca Que tener Su dinámica Propia Entonces Eso Es posible De monitorearlo Dentro de la técnica Que IPEG Tiene Y justamente Tú conoces muy bien El túnel Graton Que es un túnel De 11 Una mina De 11 kilómetros Y tenemos agua Gracias a la empresa minera Y yo pienso Lo digo Que la minería Podría ser Una solución Porque la tecnología De hacer minas Puede servir también Para hacer una mina De agua Contra la cordillera ¿Es tu impresión O estoy totalmente loco? Sí Completamente De acuerdo Yo creo que Hay proyectos Y concretamente Uno Ajeno A lo que es Aplicar tecnología nuclear Que fue Digamos Elaborado Para hacer Este tipo De actividad En la cuenca Del río Chillon En la parte alta En la cordillera De la viuda Claro Donde Como tú lo has dicho Varias veces La cordillera De los Andes Es una esponja Efectivamente Es una esponja De agua Sino que Hay que Orientar bien La exploración Validar Tu información Que tienes Y yo creo que Puedes Perfectamente Descubrir Agua subterránea En los Andes Entonces amigos Nos ratificamos Ahora Más con las palabras De nuestro amigo Jacinto Geólogo Arequiteño Naturalizado Peruano Recientemente Como la presidenta Del CEPRESIR Que también Lo ha hecho Con estas palabras Nos ratificamos En el programa Que la minería Puede ser Una solución Para La escasez De agua Pero No se debe Interpretar Como algunos Malintencionados Lo han hecho Que Nosotros digamos Que la minería Es una solución Señores Hay que saber El castellano Una cosa es Puede ser la solución Y otra Es la solución Puede Si es que hubiera Una voluntad De las empresas mineras Y del gobierno Primero Hacer un estudio Hidroerqueológico Completo ¿No es cierto Jacinto? Y lo hemos intentado Varias veces Un estudio Hidroerqueológico Completo De toda la cordillera De los Andes Y todo el Perú En realidad Y ver donde están Los bolsones de agua Y ahí la tecnología minera De hacer túneles De hacer socavones Nos permitiría contar Con agua Para Hacer Y yo he calculado Unos ocho valles Ocho nuevos valles En la costa Y Lo pondremos A esos valles Los nombres De cada uno De los geólogos Del IPEN Que han hecho Tanto trabajo En este campo Amigos Regresamos Con Encuentro Con la ciencia En unos minutos Aplausos Aplausos Aplausos